Muy buenas a todos, soy Reverelight y siemprevenidos a la parte 9 de memes con Brawl Stars. Ya era hora, pues no ya. Si no te suscribes al canal, van a nerfiar a tu Brawl favorito. Me ofendería si no lo hicieras. Lo fuerte que puedo pegar a mi hermano, como decido golpearlo, como él le describe el golpe a mi padre, mi papá golpeándome. ¡Los llevare a casa con mamá! ¿Qué haces? ¿Una pose para atraer hombres? ¡Golosa! ¿Esa no es una pose para atraer hombres? ¡Esta sí! ¡No suponía! ¡Amiga! El bato con el que salí tiene la voz bien gruesa. No solo la voz, jajaja. ¿Eh? ¿Ya comiste? ¡Qué buena actualización! ¡La actualización! La pibe intentando intimidarme con su personalidad de Merlina. Yo con diarrea. ¿Me asustado, Potter? Ni un poco. Sáquenme de Cuba. Mensajes subliminales en videojuegos. ¡Mancho tu madre! Cuando tienes 20 cubos de fuerza y ves a alguien escondido entre los arbustos. Pero es una Shelly. ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Y quién lo decidió? Entró por agua y su mamá ya no la dejó salir. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Legendary! ¡Legendary! Mi mamá. ¿Y esas skins tan caras que te compras en tu jueguito? ¿Qué hacen en el juego? Yo. ¡Nada! ¿Qué? Ya me oíste ¡Nada! Ryan se fue hace tiempo Frank aparece de vez en cuando Paula se acaba de ir Danny es eterno Mandy al enterarse que la comunidad la está sexualizando ¡Hijos de puta! Supercell disculpándose por los problemas del mantenimiento Shaylee regresando al meta apenas un mes después de ser nerfeada Yo soy inevitable Brawl Stars te escribió Hola Ricardo, soy el tío Brawl Un saludo de parte del equipo de Brawl Stars Pasa porno de Jessie No No Parece que alguien quiere perder su cuenta Yo te maté a ti Y tú Me mataste a mí Hopit ¿Por qué lo mataste? ¡El imbécil se mató solo! Cuando logras esquivar a todos los meteoritos de Shadowdown con 8 bits Mecánica de ulti Antes Lo mismo que el básico pero más fuerte Ahora Se me hizo para poder escuchar la opinión de la comunidad sobre el tema Aún sabiendo el resultado final Y terminé desvelando el lado tóxico de la comunidad La votación Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Yo entro en un arbusto La Shelly con 15 cajas y con ulti Pégate 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 Ahora yo que hago con esta mierda Casa Estelar Tiroteo Escolar Esperar una Brawl Talk en 2022 y 2023 Esperar una Brawl Talk en 2018, 2019, 2020 y 2021 Chaleco Gamer Con el que podrás sentir cualquier golpe, bala o movimiento en los videojuegos El pibe que recibió una ulti de Shelly Estoy joya Yo me la jalo con una sola mano Batalla de rap entre sordomudos con rimas insanas ¿Quién ganará? Lo averiguaremos Hola Janet, ¿ya hiciste de comer? Fan, no me pegues de nuevo Eres una inútil, no sirves para nada Lo siento Fan, no volverá a pasar Yo lo mato Yo lo mato Suéltame que yo lo mato Fan, ya está la comida Gracias mi amor Que bonitos ojos tienes Quiero chupar De hecho, Charlie es humana y no vampiro Deberías informarte mejor Siempre Charlie ha sido una vampira Hay muchas pruebas de ello Soy el creador Pues deberías informarte mejor sobre tu propio juego El Mortis de mi equipo El Mortis del equipo enemigo Más de 30 fallecidos durante festejos navideños Logrando 30 kills con el primo en Brawl Stars El Primo Los Sims eligiendo a su próxima víctima Si me sonrojo, diré Niña, 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 niña Sandy, noquea al niño ¿Eh? Con el polvo para dormir Yo, llego con un yeso al cole Mis compañeras ¿Qué te pasó? Mis compañeros Mucha paja Mi tío borracho Haciéndome una pregunta Yo, está bien Está bien Boots empieza a bajar el pantalón Hola chiquita Y si te robo un besito Abre que no vas conmigo Esa mirada Ese corte Esa gran pose El chocas Si, soy racista No me avergüenzo de ellos Psicólogo Una persona no puede cambiar el mundo El chino que comió un murciélago ¿Qué? ¿Cómo que no? El pibe que rechazó a Hitler De la escuela de arte Mi corazón tiene pura maldad Suscríbanse para la parte 10 Y de todo corazón Que pasen Un feliz Halloween